¿Qué tal familia Niner? ¿Cómo están? Nuevamente los saluda Pablo. Espero que se estén recuperando de la más reciente derrota de los 49 contra los cargadores de Los Ángeles. De eso vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar de los puntos buenos que sí los hubo. De todos los puntos malos que hubo demasiados, el juego que viene contra los cardenales de Arizona en nuestra casa. Ya saben noticias, novedades, el jugador del partido y muchas cosas más. Así que sin más comenzamos. Apenas comenzaba el partido y un pick 6 de 31 yardas de Antón Exum ponía arriba a los 49 7 a 0 con 14 0 3 en el primer cuarto. Con 3 53 en el primer cuarto aún, San Francisco anotaría compase de Bedhard a Kendrick Bourne de 2 yardas para ampliar la ventaja a 14 puntos. Los Ángeles respondieron compase de Rivers a Gates de 5 yardas para ponerse en el marcador 14 a 6 a favor de San Francisco, pues Caleb Sturgis fallaría el punto extra. Con 4 59 en el segundo cuarto, San Francisco volvería a poner puntos, esta vez 3 por medio de Robby Gold, 17 a 6 en ese momento. Los Chargers contestarían con touchdown en pase de 22 yardas a Austin Ekeler y con la conversión en pase a Melvin Gordon se acercaban 14 a 17 con 47 segundos en el segundo cuarto. Pero aún faltaba más por parte de Los Ángeles, pues Sturgis conectaría un gol de campo de 48 yardas para irnos al descanso empatados a 17. Para el tercer cuarto, los Chargers pegarían primero con pase de Rivers a Gordon de 7 yardas con 10.35 en el reloj y Los Ángeles tomaban la ventaja 23 a 17, pues Sturgis nuevamente fallaría el extra. Los cargadores pondrían 3 más por medio de Sturgis en gol de campo de 25 yardas con 7.44 todavía en el tercer cuarto. 17 a 26 a favor de Los Ángelinos. Los 49ers responderían rápidamente y con espectacular jugada de Kirill anotarían en un pase de 82 yardas para acercar el marcador San Francisco 24, Los Ángeles 26 con 2.51 en el tercer cuarto. Con 12.36 ya en el cuarto cuarto, los 49 pondrían 3 más con gol de campo de 33 yardas de Robby Gold para volver a tomar la ventaja 27 a 26. Pero Sturgis pondría 3 más para Los Ángeles en gol de campo de 21 yardas para poner el marcador definitivo 29 a 27 a favor de los cargadores, pues Bedhard sería interceptado por Isaac Rochel en el último drive y Los Ángeles se acabaría en el reloj para levantarse con la victoria. Un juego muy apretado y de muchos puntos como lo pronostiqué en el video pasado. San Francisco pudo levantarse con la victoria, pero nuevamente los errores, las lesiones, la nula defensa, los interminables y constantes fallos en los tacleos, la falta de presión al coreback rival, la falta de protección a Bedard y la falta de creatividad por parte de Shanahan en momentos clave, hundieron al barco llamado San Francisco en este partido. Me parece que el equipo todavía está madurando y falta mucho para ver a los 49 que todos estamos esperando, sin embargo se pelea y eso genera esperanzas a futuro. CJ Bedhard respondió como los grandes y al menos yo no extrañé a Garópolo en este partido. Shanahan le cargó el peso del juego y respondió con números, pero sobre todo con ganas y coraje. Conectó con 8 diferentes receptores para casi 300 yardas y 2 touchdowns, 2 intercepciones, pero ninguna de ellas fue su culpa. George Kittle dio un juego monstruoso con 125 yardas en 6 atrapadas y ese touchdowns de 82 yardas. Además su trabajo en los bloqueos lo empieza a consolidar como un ala cerrada de élite en la liga. Y claro, Robbie Gould sigue siendo un fenómeno partido tras partido. Muchísimo material nuevamente, pero seamos lo más breve posible. Me parece que la coladera que fue tanto por aire como por tierra la defensa de San Francisco empieza a poner en la cuerda floja a Robert Saleh. En los 4 partidos los 49 se han comido nada más y nada menos que 118 puntos, recibiendo casi 30 puntos por juego y siendo la 20ª defensiva general de la liga. En este juego Rivers lanzó para 250 yardas y 3 touchdowns, y ahora ni por tierra pudimos detenerla. Melvin Gordon corrió para 104 yardas y además atrapó 7 pases para 55 más. La confusión en las coberturas, la nula presión al coreback, solo una captura en todo el partido. De Forest Buckner lleva dos juegos anulado y nadie más levanta la mano. Y claro, no podemos olvidar la broma de mal gusto que somos tacleando. A veces hasta 5 hombres para detener a un solo jugador. Todo esto tiene nombre y apellido, y si no se ajusta en las próximas semanas, el señor Robert Saleh, desde mi perspectiva, tiene los días contados en San Francisco. A la ofensiva el ataque terrestre desapareció o lo desapareció Shanahan. Sigo nuevamente sin entender por qué renuncia por completo a él cuando genera buen yardaje y le quita presión al coreback. Esto, aunado a la lesión de Staley, fue una loza para Bedard y compañía, pues con su lesión el ataque terrestre prácticamente ya no existió, y a Bedard le pegaron todo el día. Nuevamente los receptores quedan a deber. Garkon y Goodwin se combinaron para 6 recepciones y 76 yardas. Claro, 0 touchdowns. Hazme el ch***ado favor. Y bueno, el hospital que sigue siendo el equipo ya ni qué decir, esta vez Staley y Petis, fueron el resultado de un pésimo trabajo físico en el equipo. Y bueno, hasta los equipos especiales pusieron su granito de arena. En esta ocasión me fue muy difícil decidir quién era el jugador del partido. Tuve dos opciones y la verdad es que estuvo muy cerrado, pero me fui por el que demostró ganas y corazón. Si ustedes creen que es uno diferente, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Mientras vamos con él. CJ Bedard. La presión de iniciar ante la ausencia de Garoppolo, aunado a que Shanahan le cargó el juego en el brazo y responder de esa manera mis respetos. Pero no solo los números, que son casi 300 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Y esas intercepciones, seamos honestos, se las debemos a Gareth Selec y a la línea ofensiva. Sino sus ganas, su entrega y su coraje en el campo. Más allá de la derrota, eso es lo que buscamos ver en los jugadores. Ojalá contagie a sus compañeros y Shanahan haga algo pronto para protegerlo. Porque si no, lo van a lesionar y no sé qué vamos a hacer. Como sea, bien por CJ Bedard. Los cardenales no han conocido la victoria en esta temporada y vienen de caer ante los Seahawks por 20 a 17. Son la peor ofensiva de la liga, siendo la 31 tanto por tierra como por pase. A la defensiva son la 18 general, siendo la onceava contra el pase pero la penúltima contra la corrida. En este momento son los sotaneros de la división oeste de la conferencia nacional con cuatro descalabros y cero victorias. Los 49 esta semana caen del lugar 17 al 21 como ofensiva total de la liga, subiendo por aire de la 24 a la 21 pero cayendo por tierra de la segunda a la sexta. A la defensiva suben de la 22 a la 20 con todo y todo, manteniéndose como la 22 contra el pase pero cayendo de la 10 a la 14 contra la corrida. Contamos con el tercer mejor tacleador de la liga en Fred Warder y el tercer mejor corredor con Matt Brida. Al momento estamos situados en el tercer lugar de la división oeste de la conferencia nacional. San Francisco es el amplio favorito en este juego. Arizona es un equipo muy malo moviendo el balón y de malo a mediocre a la defensa. San Francisco no es una potencia pero sí mejor equipo que los cardenales. Un juego perfecto para que San Francisco corra el balón y para que Bedard se suelte un poco más. En esta ocasión Salé no tiene pretextos y Arizona no debería anotar más de 20 puntos. Un juego importantísimo para seguir con vida en la división. Así que mi pronóstico es San Francisco 37, Arizona 17. Así quedan las posiciones en la división oeste de la conferencia nacional después de cuatro semanas. Con los carneros invictos en el primer lugar. Los Seahawks en el segundo después de dos victorias consecutivas. Los 49 caen al tercer lugar con solo una victoria. Y los cardenales hasta el fondo sin conocer la victoria aún. Las últimas de la semana. Al parecer los aceleros de Pittsburgh ya están escuchando ofertas por Livon Bell. Se dice que lo que quieren es una segunda ronda del draft del 2019. Y un jugador estrella para quien esté interesado en el corredor estelar. ¿Ustedes lo darían? Kyle Shanahan sigue buscando coreback suplente. En caso de que CJ Bedard requiera sustituto. Y con los golpes que le dieron este domingo. No me sorprendería que llegue alguien más. Y bueno, el reporte del hospital que sigue siendo San Francisco. Sumémosle a lo de la semana pasada. Joe Staley, rodilla. Cuestionable para el juego de esta semana. Mike McClinchy, rodilla. Cuestionable para el juego de esta semana. Weston Richwood, rodilla. Cuestionable también para el juego de esta semana. Matt Breida, hombro. Al parecer no es nada grave. Pierre Garkon, tobillo. Y también parece que no es nada grave. Marquise Goodwin, muslo tendón de la corva. Cuestionable para el juego de esta semana. Dante Pérez, rodilla. Está fuera esta semana. Y se irá viendo en el día a día. Solomon Thomas, hombro. Pero parece que estará listo para el juego del domingo. Jackie Skittard, hombro. Al parecer ya estará listo para el juego contra los cardenales. Richard Sherman, pantorrilla. Se espera que todavía esté fuera esta semana. Y regrese para la semana 6. Nuevamente perdimos. Y no hay como muchas cosas por las cuales festejar. Pero dicen que los mexicanos nos reímos. Hasta de nuestras propias tragedias. Así que aquí el momazo de la semana. Nuevamente muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión de Canal 49. Muchas gracias por sus comentarios, por sus sugerencias, por seguir apoyando este proyecto. Díganse suscribiendo, compártanlo con todos sus conocidos para hacer crecer este proyecto que es dedicado al mejor equipo de fútbol americano, los 49 de San Francisco. Denle like a todos los contenidos. Recuerden que todos los lunes subo biografías e información de los mejores jugadores de los 49 de San Francisco de su historia. Los jueves ando por aquí con el videoblog de Canal 49. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos más en contacto. No tengo nada más que agregar. Solamente no olviden apoyar a los 49 este domingo contra los cardenales de Arizona. Tenemos que ganar para seguir en la pelea. Mucha buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Go Niners!